Hola, bienvenidos, yo soy H. La Cosedura y como ven, estoy en un estilo diferente y es porque este video va a ser un preguntas y respuestas. En el video de diseño estilo tribal, al final estuve haciendo, dándoles la opción para que me preguntaran lo que quisieran en los comentarios y yo haría un video especial respondiéndoles sus preguntas. Quienes estuvieron pendientes hasta el final del video, obviamente me hicieron algunas preguntas y esas son las que escogí, incluso voy a dar algunos saludos de las personas que estuvieron comentando en ese video, así que de ahora en adelante tienes que estar más pendiente del final de mis videos porque pueden aparecer sorpresas como estas. Bueno, y la primera pregunta que me hicieron en ese video fue de DJ Yuli, aquí se los voy a dejar, o Juli, es Hola, H, mi pregunta es cómo haces para el cuidado de tus uñas y que no se te rompan y bueno, la segunda sería, ¿hace cuánto iniciaste en YouTube? Te quiero. Yo también, Juli, te mando un abracito y muchas gracias por comentar este video y por suscribirte a mi canal. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo hago para cuidar mis uñas y que no se me rompan? Yo sigo una rutina de limpieza muy seguido, obviamente me cambio las uñas muy rápido porque, bueno, cuando hago tutoriales casi a diario estoy cambiándome las uñas, entonces, ¿qué hago? Siempre ando con aceiticos, pomadas o lo que sea para las uñas. Yo les he contado el aceite de oliva, de almendras, de uva, bueno, todo el aceite que ustedes puedan conseguir o tengan a la mano, manténganlo en su carterita o en su maleta de colegio, donde puedan tenerlo cerca y diario, por ahí unas dos, tres veces, depende obviamente de la necesidad de tus uñas. Si necesitas cuidarlas más, obviamente por ahí unas tres veces al día, le aplicas el aceite, haces masajitos y eso ayuda muchísimo para que tus uñas sean mucho más fuertes. También un poco darles cariño, realmente pensar en ellas, limarlas en el sentido que es. Yo les he enseñado que es en un solo sentido, también hace parte cambiar el esmalte cada ocho días, no pasarlo más de esto porque también hace que sus uñas se quiebren mucho más fácil. No comerse las uñas, no metérselas en la boca, cuando laven losa, usen guantes, todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? El agua deshidrata las uñas, el agua directamente deshidrata las uñas. Y también los productos como los jabones que usamos para lavar las manos, para lavar la losa, para lavar otro tipo de cosas, siempre es necesario que después de lavarlas, cualquier cosa, lavarnos muy bien las manos y secarlas también muy bien, ¿sí? Sin embargo, yo les recomiendo, obviamente, que usen guantes para cuando van a usar un producto que sea abrasivo para sus manos. En cuanto a que no se rompan, mis uñas también se rompen, obviamente. No estoy diciendo que nunca se rompen, sí se me rompen de vez en cuando, cuando no tengo cuidado. Me ha pasado muchas veces, yo manejo moto, me ha pasado muchas veces que cuando estoy haciendo algo en la moto, abriendo el baúl o alguna cosa, me pasa que se me rompen las uñas, yo les he mostrado. Sin embargo, pues esto ocurre, no quiere decir que mis uñas estén débiles, sino que ocurren accidentes. ¿Qué hago en esos casos? Limo y listo. O si puedo repararla, también les he enseñado cómo repararlas. Sin embargo, lo más importante que yo les estoy transmitiendo es que quieran sus uñas, ¿sí? Si las comen, quiere decir que no las quieren, si no las maquillan al menos mínimo con una base, también es súper importante, también quiere decir que no las quieren. Pónganle un poquito a cariño y van a ver que sus uñas se van a ver súper lindas. La otra pregunta que me hace Juli es, ¿cuándo inicié en YouTube? Y les cuento que fue el 24 de noviembre que abrí este canal, 24 de noviembre del 2014 abrí este canal, aunque yo ya tenía un canal como privado. Pero decidimos hacer este, especialmente para H la Cosedora y todo el contenido que están viendo hasta hoy. Ya son 281 videos hasta hoy, que son un montón, que pueden ver y deleitarse y aprender de muchísimos de ellos. Estuve revisando los comentarios de ese video y voy a darles algunos saludos de personas que dijeron que les había gustado mucho el video y son para Yassi Chávez, para Magdalena Rojas, también está Nixa Nails, que además Nixa siempre me comenta, te mando un beso y un abrazo por siempre estar muy presente en mi canal. Y está, por supuesto, el canal de Stamping Colombia, que además se los recomiendo mucho, 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 porque ella hace varios tutoriales y varios en vivo, incluso en Facebook, explicando muy bien la técnica de stamping. Así que ustedes, si quieren saber muy bien esta técnica, tienen que seguirla ella, Stamping Colombia, y pues te mando un abrazo también. Por acá encuentro otro comentario con pregunta y me dice, ¿cómo comenzaste? ¿Fue fácil o difícil? No sé si me preguntas de cómo comencé con el mundo de las uñas o con el canal. Yo de cualquiera de las dos te voy a decir que nunca es fácil comenzar, siempre como que dar ese empujón de iniciar las cosas, siempre hay cierto temor en cosas. Cuando comencé con las uñas, yo, bueno, yo estudié artes plásticas, cuando comencé a interesarme con el mundo de las uñas tenía un trabajo, renunciar a mi trabajo para dedicarme a las uñas, mucha gente me dijo, oye, ¿cómo así? ¿Vas a cambiar? Pero simplemente decidí seguir lo que más me gustaba hacer, que fue las uñas. Y cuando el canal me daba mucho miedo como pararme frente a una cámara, hacer lo que estoy haciendo justo ahora, que es abrarle a la cámara y no hay nadie más alrededor. Eso me daba mucho miedo, si ven mis primeros videos son muy graciosos porque se ve que estoy súper tímida. Entonces iniciar nunca es fácil, pero yo tenía muchísimas ganas de hacerlo. Y creo que siempre debes, como con esas ganas, aferrarte a ellas y como llevar ese proceso de aprendizaje y de ir haciéndole y como empújate, hazlo. Pero pues no fue fácil para nada, pero fui aprendiendo, fui dejándome asesorar, fui viéndome, criticándome, corrigiendo. Entonces pues eso creo que sería mi proceso. Creo que nunca es fácil. De pronto lo hace fácil las ganas que tienes de hacerlo. Ronald Agdul Jirón Godoy. Y la pregunta es, Hola, soy Scarlett, supongo que está en el canal de alguien más, supongo que el papá. Mi pregunta es, ¿cuántos esmaltes tienes ahora? La verdad, no sé. Solo un montón, en este momento justo no los tengo contados. Y creo que esto merita un video especial y por eso no los voy a contar para responderte en este momento. Pero quiero que estés pendiente porque seguramente voy a hacer pronto un video mostrándoles mi colección de esmaltes, cuántos tengo y bueno, hablando un poco de ellos. La siguiente pregunta la hacen las hermanas Hernández. Un besito para ustedes, supongo que, no sé, serán más de dos, por supuesto. Y me pregunta, ¿cuántos años tienes? Me están preguntando cuántos años tengo y no sé, seguramente tengo muchos más que tú. Y bueno, dime tú, ¿cuántos años crees que tengo? El siguiente comentario es de Margarita Rojas Paves y dice, ¿Qué consejo les darías a alguien que está recién empezando en el mundo del manicure, de diseños, técnicas y todo lo relacionado con las uñas? El consejo que le daría es apasionate de este tema. Si te gusta realmente todo lo que es manicure, uñas, diseños, todo, realmente apasionate y aprende. Déjate enseñar también y practica muchísimo. Mira todos los estilos que quieras ver, busca en Pinterest, Instagram, YouTube, busca muchísimos referentes y comienza a desarrollar tu propio estilo. Pero, ¿eso cómo se hace? Practicando. Haciendo a diario muchísimos diseños, haciendo a diario practicar, hacer el manicure con tu familia, con tus personas cercanas. Pero lo más importante es apasionarse y realmente vas a ver que vas a disfrutar muchísimo este camino. Yo lo he hecho y me ha encantado. La última pregunta que me hacen es de Dana Espinoza. Y Dana pregunta, ¿qué escuela es la mejor para estudiar la carrera de uñas? Me cuesta mucho responderles esta pregunta porque yo sé que muchas están en diferentes ciudades del mundo. Incluso aquí en Colombia no tengo mucho que recomendarles. No hay ninguna que yo conozca que siga una carrera de uñas específicamente. Si alguna sabe o, por ejemplo, si tú sabes o quieres recomendar tu escuela, déjalo en los comentarios y dinos en qué ciudad también está. Si es en México, si es en Ecuador, si está en Panamá o donde quieras que estés. Si estás aquí en Bogotá, también recomiéndanos tu academia. Y si es de solo uñas, pues mejor. Porque realmente yo no te puedo recomendar. Yo sé que como carrera de estética o de belleza está el SENA, la Academia Judit. Y conozco muchos más que en este momento no te puedo dar como los tantos datos. Porque no me acuerdo muy bien de los nombres y no te quiero confundir. Entonces, más bien, todas las que estén viendo este video y hayan estudiado uñas y estén orgullosas de su escuela, déjenlo en los comentarios por qué recomiendan el lugar que ustedes estudiaran. Y estas fueron las preguntas que hicieron para este video. Yo creo que hicieron muy poquitas preguntas porque muchos de ustedes no están llegando hasta el final de los videos. De ahora en adelante vamos a pensar qué otras cosas hacer para que ustedes vean los videos completos y podamos hacer un poco más de estas preguntas y respuestas y ustedes enteren un poco más tanto de las uñas o de mí. Y recuerden que hago videos en Facebook en vivo muy seguido para que ustedes me hagan sus preguntas y yo inmediato de una les estoy respondiendo. Entonces, no se les olvide seguirme en Facebook, en Instagram y bueno, Twitter, aunque Twitter lo tengo un poco abandonado. Pero de vez en cuando si quieren escribirme por allí, obviamente les estoy respondiendo. Así que, bueno, recuerden ver también los videos anteriores, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Ustedes me están haciendo preguntas y yo de inmediato les estoy preguntando. ¿Cuántos hermanos tienes ahora? ¿Cuántos hermanos?